Guido Gómez Mazara está una vez más en los estudios de Impolíticamente Correcto y aunque ya él dijo que no, desmintió el tema que él, que si se iba o no con Leonel, pero hace falta que él lo niegue en estas cámaras, frente a todos ustedes y ante los planteamientos que le haremos a continuación. Desde luego también hablaremos del PRM y de líos de empresarios y otras tantas cosas, así que quédate con nosotros hasta el final de esta conversación con Guido Gómez Mazara. Guido, hay algo. Cuando tú fuiste candidato o aspiraste a ser presidente del Partido Revolucionario Moderno, te confieso que por más que decías, o no se decía, bueno, aquí va a pasar que se va a imponer esto, esto y esto. Yo no sé qué va a ser Guido después de esto, pero es como crónica de un hecho X anunciado. Finalmente ocurrió así. No temes tú que pase exactamente lo mismo de cara a tus aspiraciones ulteriores en el PRM. Lo primero que tengo que darte es gracias por la invitación, que es una obligación de una persona sensata. Mira, la política dominicana requiere algún nivel de ponderación, porque vivimos en el día a día y la gente se concentra mucho en los acontecimientos y en lo inmediato. Es una visión de corto plazo. Lo mejor que me pasó fue todo lo que me hicieron, en términos de que pretendiendo cerrarme una ventana, veré en la puerta. Te explico. Después de la última encuesta que el gobierno la ha utilizado, validada por un grupo de comunicación importante del país, la lectura que se hace de esa encuesta es que oficializa las razones que yo de manera privada y por prudencia nunca he dicho, de los intercambios, los encuentros y el diferendo de opinión con el presidente y con funcionarios importantes. Ellos no tenían forma de ganarme un proceso de convención mediante el voto universal, directo y secreto. La encuesta lo acaba de decir. Yo soy más popular que las dos figuras institucionales del partido. Está en la encuesta. En ese mismo orden. Mira, el gran problema de los partidos y el PRM en la sección es que hay gente que se cree en el derecho de administrar y controlar los procesos democráticos y han tropezado 20 veces con la misma piedra y siguen esa misma dirección. Le pasó a Miguel, le pasó a Danilo. Y todo el que no se ve en ese espejo y reproduzca el esquema, anda equivocado. Claro, ¿a qué está apotando la dirección del partido actualmente? Al espíritu de control. Pero las características históricas del partido se resisten a eso. Y frente a ese acontecimiento yo no tengo la menor duda de que me hicieron un favor político. Pero tú vas a seguir con tu aspiración de ser candidato presidencial. Eso lo saben hasta los chinos de Bonanno. Oye, hasta el final. Yo soy una persona que ha demostrado que hasta el final. Yo te dije en este programa a ti. Que yo no hay una convención mediante delegados, porque era una convención de empleados. Yo te lo dije a ti. Y yo por el sentido de prudencia y de decencia que tengo, no voy a revelar todavía las mediaciones, las ofertas y los pactos que se me plantearon en el camino. Por decencia no lo voy a hacer. Pero evidentemente hay gente que cree que el único modelo de relación con los otros es la subordinación. Y yo tengo criterios propios. No estoy diciendo que tengo el monopolio de la verdad. Yo tengo una visión de partido que no se corresponde con la actual forma de dirigir el PRM. Guido, pero tú estás consciente de que tú te vas a enfrentar entonces a Luis Abinader, presidente, candidato a reeleccionista. Pero el que dice eso, tiene que establecer la jurisprudencia de favorabilidad. Mira, en el viejo partido, Comán apoyó a Jacobo Magluta, le ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco apoyó a Peña, ganó Magluta. El que daba empleo, fello, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado dos pelas a Hipólito. Y Luis nunca dio un empleo. Y nunca estaba en el poder. Es decir, es una lógica. Porque una cosa es pretender manipular procesos internos. Y otra es el convencimiento en la sociedad de que ya los partidos políticos no pueden burlarse de la gente. Perpigracia, Gonzalo. O sea, Danilo creyó que con el aparato partidario y del Estado él podía burlarse de la sociedad. Y el escenario de competencia en una comisión en el PRM. De lo que tú puedes asegurar que yo no me voy a quedar tranquilo. Como me quedé en el proceso para la elección de las autoridades. Yo voy a actuar. Ahora, de lo que tú puedes reconocer es... Guido, eso último es una advertencia al presidente. Bueno, es una advertencia a quien sea. Yo voy a actuar. Porque no es verdad que yo voy a permitir que se me conculque un derecho fundamental. Porque la democracia no es un acto de simulación. Yo oigo mucha gente hablando de la nueva política. Porque ella gente... Pero dime algo. Ok, antes de llegar ahí. Tu criterio de la figura de un presidente. Es un ciudadano que tiene una legitimidad democrática porque goza de la voluntad en una coyuntura de una mayoría de ciudadanos. Pero como el primer ciudadano en la nación, tiene que comportarse como un referente ejemplar. Eso es lo que lo representan. Y de la simbología de la presidencia. Yo no te voy a preguntar si tú entiendes que tú le puedes o le vas a ganar al presidente. Porque X o Y tienes que decir que sí. No. Yo te voy a decir. En el marco de la mayor objetividad posible. Tú me estás requiriendo argumentos en primera persona. Yo te voy a someter planteamientos. Frente a cualquier mortal de este país. Mire, yo ayudé a Luis. A cambio, tú sabes que yo no quiero cargar un lujo. Frente a cualquier mortal, Luis estaba en el 2020. Le pusieron precio a tus pretensiones. Eso no es verdad. No, le pusieron precio. Es decir, otros diciendo que Guido Gómez Mazara lo que está buscando es esto. A eso me refiero. Pero mira, el que sale con esa rastrería, se proyecta a él y no habla de mí. Porque yo tengo un origen y una tradición democrática. Que la defensa de sus valores se le costó sangre, sudor y lágrima a esta sociedad. Y yo creo que con la sangre de los míos, la democracia dominicana ha avanzado. Sin esperar nada a cambio. Porque mi familia no tiene fundaciones para vivir de la historia de mi papá. Esa es la diferencia. Pero volviendo al tema. Frente al ejercicio de competencia interna, yo me parezco más a la base del PRM que Luis Abinader. Mi discurso respecto a incorporar los sectores históricamente excluidos y conectar con la base popular del partido, yo me parezco más, Luis. Yo me parezco más a ellos que Luis. Y frente a las herramientas fundamentales para un debate a futuro, todo el mundo sabe. Luis es una persona inteligente, creo que sea. Muy inteligente, muy inteligente. Pero frente a un debate con Leónel Fernández, yo hago un mejor desempeño defendiendo mis ideas que cualquiera de los que aspiran a la presidencia. A ver si entiendo. Tú estás diciendo que en un escenario en el cual el adversario sea Leónel, la mejor representación que puede tener el PRM eres tú. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿No es un poco soberbio eso, Guido? No, todo lo contrario. Para nada soberbio. Es no un acto de arrogancia. Por el contrario. Yo estoy diciendo que en una sociedad donde hay requerimientos indispensables y una clase política donde la gente piensa que faltan ortográficas. Y en un país donde gente repartiendo chivo y huevo aspiraba al presidente de la república y gente que ocupó la presidencia de la república decía hemos morido. O jefe de un partido político que fue canciller de la república dijo hemos abrido la puerta del partido. Yo puedo desempeñar la aspiración con más efectividad y eficiencia. Porque el más enconado de mi contrario sabe que yo tengo dominio temático sobre el tema. Esencial. Te voy a sacar de tu zona de confort. No, no hay problema. Y quizás fui condescendiente al decirte lo antes. No, pero tú puedes preguntarme lo que tú quieras. Yo no tengo problema. Imagina que ocurre lo mismo otra vez. Y que Luis Abinader termina siendo el candidato presidencial del PRM. Una figura como Guido Gómez Mazara. Con todo, digamos, el aparato político que tiene, el animal político que es. ¿Qué va a hacer? Imagina que ya... Hermano, yo voy a hacer. Ok, pero vámonos, óyeme, vámonos a otro escenario. Imagina que es Luis entonces. ¿Qué va a hacer Guido Gómez Mazara? Yo te dije que yo voy a hacer. ¿Qué va a hacer Guido? ¿Qué haría Guido? No, en primer lugar, yo no tengo dudas que en un proceso de competencia interna yo tengo un nivel de favorabilidad. Mira por qué. Porque en la dirección media, en la base del partido, la gente no está satisfecha con eso. La gente reconoce que la situación económica y social ha sido difícil y que Luis ha hecho un esfuerzo. Y yo soy de los que creen y reconozco que Luis no anda haciendo negocios. Ahora, no hay proceso de éxito electoral cuando tú tienes crispada la base de tu partido y problema de índole social y económico en el corazón de los ciudadanos. O sea, en Europa, los únicos dos gobiernos que se han reelegido en el marco de un proceso inflacionario han sido Francia-Macrón, que más que la gente votó por Macron, yo creo que votó contra Le Pen. Y en Portugal se reelegió. Pero todos los gobiernos en Europa han perdido. Joe Biden tiene niveles de popularidad insignificantes respecto a su éxito electoral. Y en América Latina, quien ha ganado es gente que electoralmente está más cerca de los sectores populares y democráticos. ¿Cuál es mi preocupación? Que hacia lo interno del partido y en sectores importantes de la sociedad, la gente percibe el gobierno de la siguiente manera. Hacia lo interno del partido, que hay un dominio conservador en la dirección del Estado. Y en la sociedad, de que no obstante las políticas sociales representen el 9% del PIB, que es un esfuerzo decente en el presidente. La gente siente que este es un gobierno que está muy lejos de los pobres y muy cerca de los ricos. ¿No habría un bajadero entre Luis y tú para que Luis sea en efecto el candidato reeleccionista? Una especie de consenso, si lo has pensado incluso, ¿cuál pudiera ser ese bajadero? Pero lo único que yo digo es una competencia. Voto universal, directo y secreto. No es nada. El método mediante el cual Luis ganó una candidatura fue voto universal, directo y secreto. ¿Cuál es la excusa? Y él tiene inclusive la ventaja, entre comillas, que implica estar en el poder. ¿Puede Luis Abinader hacer que ese proceso de seleccionar al candidato presidencial sea vía específicamente asamblea de delegados? No, mira, vamos a ser sinceros. Él lo quiso para la dirección del partido. Porque el candidato que él quería e impuso no me ganaba una convención. No me la ganaba. Ahí están los resultados. Pero oído, tú te estás respondiendo tú mismo. No. Porque si Luis se la juzgó para colocar a un individuo por encima de ti, ¿qué no será entonces él cuando se trate de él mismo contra ti? Esto es totalmente diferente. Mira por qué. Porque el escenario del partido, él tenía capacidad de manipularlo en función de su interés coyuntural. El escenario de una candidatura implica negarle a la base del partido lo que él quiere conseguir en la sociedad. Porque la validación de un presidente del partido no representaba ser refrendado en la sociedad. Era en el escenario del partido. Y Luis lo usó como excusa. Él era el que quería. Y Polito lo hizo el juego. Pero él era el que quería. Ahora, en el segundo escenario es diferente porque tú no le puedes decir a la sociedad, vote por mí. Pero al partido no, no vote. Entonces, mira, lo que ellos han organizado como consenso, que no es otra cosa que un acto de reiteración de la voluntad antidemocrática a nivel de todo el partido, eso ha crispado la base y la dirección media de la organización. ¿O tú crees que yo quiero hacer las críticas que hago porque es mi naturaleza? No. De verdad, yo quiero que el partido lo haga bien. Que el gobierno funcione perfectamente. Ahora, en el variopinto de valores que nosotros representamos como cambio, yo estoy del lado de la gente que siente que la política amerita estar más cerca de la gente. Y yo, así como he reconocido, ahora hablando contigo y en otros escenarios, la importancia de la inversión que hace en el sector social en el marco de esta inflación, Luis, y reconozco que no es una persona que está en negocio, hay aspectos de la política del gobierno que a mí me llaman la atención porque implica una desconexión con nuestra base social, la tarifa eléctrica. O sea, ¿cómo es posible que en el marco de la actual situación tú le digas a la sociedad dominicana que tú le vas a incrementar 48%? O sea, esa falta de intuición y de sentido político es lo que se traduce en insatisfacción. ¿Cómo tú puedes poner al ministro de administración pública a decir, mediante carta, que no hay espacio para los compañeros? Es decir, Pero tú sabes por qué ocurrió eso. Eso ocurrió por el hecho de que, como supuestamente vienen cambios, había funcionarios nombrando a gente, entre comillas, de carrera, para que si los quitaban de sus cargos, dejara gente de ellos en esos lugares. Como ese ministerio secuestrado. Hermano, ¿tú crees? Oye, oye, oye. Entonces, supuestamente, lo que se habría dado es una reacción del presidente específicamente contra eso. Y por eso el tema que de, párenme los nombramientos. Párenme eso. ¿A ti te gustó la lupe alguna vez? La cantante. Eso se llama teatro. Falsedad, bien ensayada, estudiado, simulado. ¿Pero de quién fue el teatro? ¿De Luis? ¿Cuándo lo dijo? Mira cuál es el problema. El problema es que en el actual momentum del gobierno, el modelo de gestión pro-empresarial le hizo metástasis a Luis. Porque el exponente por excelencia que promovía esa visión se le diluyó. Macarro, bien. Lisandro. Y por vía de consecuencia, la aspiración de los cambios que todo el mundo está aspirando no es una aspiración como resultado de una convicción del presidente. Es que la coyuntura y el fracaso del modelo lo ha conducido a eso. Y digo yo, para fundación, la rotación de funcionarios no es cambio. Hay que relanzar el gobierno. Exacto. El gobierno necesita un cambio dentro del cambio. porque lo otro es un esfuerzo cosmético. Óyete, la verdad es que, y es tu área de conocimiento, en esta época de la posverdad hay una fascinación por la forma y una ausencia de fondo. Cuando tú ves los problemas fundamentales que enfrenta la gestión de Luis, tú te das cuenta que es que hay personas en el gobierno que no tienen la cultura política indispensable para adelantarse a los acontecimientos y por eso viene la reversa. No, que deciden una cosa hoy pero mañana la cambiamos. Y el convencimiento de algunos sectores de que es un club de Boy Scouts que no tienen el sentido de pericia elemental porque yo reconozco que a gobernar se aprende a gobernar. Te lo digo. Y yo prefiero mil veces a un joven que se equivoque y no a un mañoso que llegue al Estado a robar. Ahora, lo que estoy diciendo es que hay aspectos fundamentales del gobierno que la intuición es el sentido común y la cercanía con la gente en la que provoca reacciones. El plan B de Guido Gómez Mazara por si no se da el tema de ser el candidato presidencial del PRM. Mira, la gente hace muchas especulaciones. Yo digo que si García Márquez hubiese nacido en República Dominicana conseguiría el premio Nobel antes porque este es un país muy creativo. yo digo a la gente diciendo lo siguiente inclusive te escuché en tu introducción no que Guido se va a hacer un pacto con otra persona. Yo me río. Miren, aquí la gente confunde mi relación personal y de amistad que es verdad que lo tengo con el Fernando y yo no lo niego. Como soy amigo de Manuel Salazar de Rafael Chaljú de gente de izquierda porque yo soy una persona civilizada. Ahora, ¿te defines de derecha? ¿Eh? ¿Te defines de derecha? No, yo soy un hombre del centro liberal progresista. Yo estoy más cerca de las corrientes liberales y progresistas. Yo de derecha no soy. Además, el cuerpo de mis ideas no dice que yo soy de derecha. Respeto a la gente de pensamiento conservador porque en materia fiscal yo tengo ideas conservadoras respecto al tema del gasto. Yo creo mucho en la calidad del gasto. Pero volvemos al tema inicial. Mira, la gente dice Guido dio una relación con él. Nosotros somos amigos pero la mitad de nosotros no tiene que ver con política. Somos amigos porque en este país hay una visión muy maniqueísta de las relaciones personales y políticas. Si tú y yo no coincidimos en un partido somos enemigos. ¿Quién dijo eso? Es un acto de poca civilización. Los procesos de transformación en toda América Latina han implicado pactos institucionales. Óyete, el primer pacto que se conoció que fue el pacto de la Moncloa juntó a izquierda, a derecha y a todo el mundo. Y los venezolanos para empujar la democracia hicieron un pacto. O sea, eso es normal que la gente sobre temas esenciales se unifique. Pero lo normal es que cuando tú vas a hacer un negocio o vas a ser socio de una persona o en política el hecho de que sean amigos allana bastante el camino. No, vamos por partes. Cuando Leonel y yo nos juntamos a hablar hablamos de política de libros y de baloncesto. Pero mira el maniqueísmo que hay. ¿Con quién pactó el PRM? Fue con la fuerza del pueblo. Tú eres. La gente dice no, Guido es muy amigo de Leonel. Ah, pero los jueces cercanos de él en el tribunal superior electoral me trituraban. Fíjate que es rara la mitad. ¿Tú recuerdas quién fue la persona? Pero ellos son individuos, individuos, entes pensantes independientes. Eso es parte del poder, la somatización del poder, le damos yo a eso. ¿Tú recuerdas quién fue que llegó el caso del PME? El programa eventual mínimo de empleo. Fue yo, que el presidente Fernández dijo que él prefería pagar antes que matar. Claro, yo tengo una buena relación con él. Ahora, yo conozco de otra gente que se junta con Danilo y no habla de libros. O sea, cuando el compañero y Polito se juntan con Danilo, nadie dice que se van a juntar. No, 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 el día que yo tomo una decisión política la voy a decidir de forma responsable y transparente sin ningún tipo de actitudes escurridizas. Tú sientes en tu foro interno que tienes la, oye bien, sientes en tu foro interno que si mañana te da la bendita gana de marcharte para la fuerza del pueblo, tú tendrías ahí las puertas abiertas. Pero ¿y por qué la gente tiene que condicionarme a irme a un sitio? Yo no estoy condicionando. No, 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 no. Tú te vas por el PLD. Yo te planteo otro tema. Por el PLD, tú te vas. Yo te planteo otro tema. No, pero dime. ¿Por qué tú no me argumentas en la siguiente dirección? Guido, ¿tú crees que tú podrías construir una plataforma alternativa independiente al margen de los partidos tradicionales? Te voy a poner esa y otra más. Ok. Fuerzas del Pueblo, plataforma propia o que se dé un revés en el PRD, que Miguel Vargas Maldonado pierda su poder, ¿no sería eso una tentación para ti casi irresistible volver entonces al PRD? Mira, ¿es otra opción ahí? Sí. No, ya te lo quité. Nosotros estamos jugando ciencia ficción. Imagina que él no está. Mira, pero yo lo que te voy a decir, yo le pido a Dios que en todos los años que me restan de vida, me ponga a 5.000 kilómetros de donde está Miguel Vargas. Oye, a 5.000 kilómetros de donde está esa persona. No hablo del punto de vista personal, político. ¿Tú eres consciente de que Miguel Vargas tiene precisamente el backup del presidente para estar ahí, ¿verdad? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Eso lo sabe tú, yo no lo sé. Tú sabes muy bien que el presidente ya hizo su ocasión, pero yo no puedo quitar a Miguel. Yo no puedo, no, Miguel tiene que ir hacia Guía, como de lugar, porque yo no puedo abrirle ese camino a Guido. Me vacía el partido. ¿Tú no te has pasado por la cabeza eso? ¿Y tú piensas que Luis Sabinader es una persona que... Tú dijiste que soy inteligente. No, yo a veces me pongo bruto. ¿Tú piensas que el compañero Luis Sabinader tiene tratativas con Miguel Vargas? Yo creo que... Oye de lo que... No. ¿Tú crees que no? Oye de lo que yo estoy seguro. Oye de lo que estoy seguro. Luis es muy bueno. Miguel... Luis es muy bueno. Es que tú conoces la malicia sana, ¿verdad? ¿Qué le cuesta? ¿Acaso se convierte Luis en villano por... Mira, Miguelito, déjenlo ahí ese muchacho. No me lo saquen de ahí. No me lo saquen de ahí. En la ecuación de Miguel solo hay un problema. Aparte, no, dos aparte. Tú eres uno. El otro, ¿cuál es? No, oíste, voy a citar al maestro Octavio Paz. Miguel para mí es como los puentes. Yo lo paso y sigo caminando. Miguel en la sociedad dominicana no vale una guayaba podrida. Además, él tiene un expediente. Pero tú eres la mano derecha de él, en un tiempo, de Miguel. Nunca, nunca. El lío con Hipólito. ¿Dónde tú estabas? Te lo juro por Dios. ¿Dónde tú estabas en el lío de Hipólito? ¿Cuál lío de Hipólito? ¿El lío de Hipólito y Miguel? ¿En la confrontación interna? Sí, sí, sí. Mira, yo te voy a dar un dato para que tú veas. Primera vez que lo veas si lo veas, siento el problema. A ver. Primero, Miguel y yo en el gobierno nunca fuimos cercanos. Nunca. Una vez, un general que ocupó una posición muy importante en el gobierno de Hipólito Mejía, que tiene vocación de historiador y poeta, fue a mi casa junto a Miguel Vargas. Cuando yo tenía la intención de conquistarme y me pusieron a escuchar una conversación de Hipólito Mejía, donde Hipólito acababa conmigo con la intención de seducirme. Yo lo escuché, me quedé callado, no le dije nada, pero yo, independientemente de mis distancias, porque todo el mundo sabe, yo estoy muy lejos de Hipólito. Sin olvidar que yo le agradezco, que me tiene una gran oportunidad, pero a él siempre le digo que yo agradezco de pie, nunca de rodillas. Pero déjame decirte lo siguiente. Frente al esfuerzo de ciencia ficción que tú hiciste, yo con Miguel Vargas, nunca, nunca, en el caso específico yo voy a dar mi batalla en el PRM, porque ese es mi espacio. Ahora, yo voy a competir. Ahora, a mí lo que me sorprende es que, me sorprende es que tú no hayas contemplado eso que te dije. A Luis Abinader no le conviene que Miguel Vargas salga del PRD, porque si eso ocurre, el PRD se convierte en un camino para ti. Ay, entonces, tú eres de los que crees que Luis siempre me obstruye a mí. Ese no es un asunto de obstrucción, es cálculo político. Ahora, si ese cálculo político el resultado da que se te obstruye, pues amén. Ah, pues mira que raro, porque yo siempre lo he ayudado a Luis. Mira, lo ayudé a él en la disminución del PRD. Uno. Lo ayudé en la campaña electoral. Lo he ayudado en términos de contribuir humildemente a que su gestión tenga un barniz de persecución de la corrupción. ¿Quién llevó el expediente de Jean Alain? Yo. ¿Quién llevó el de Cáceres? Yo. ¿Quién llevó el de Gonzalo? Yo. Pero el que tú llevaste tenía 12.500 páginas. No, el que yo llevé se transformó en 12.500 páginas. Pues fue un rollo que tú llevaste. Entonces, yo creo que yo he hecho humildemente mi contribución sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Guido. Pero nadie cuenta conmigo en el PRD. Yo voy a dar mi batalla en el PRM. Y quiero reiterarte lo siguiente. Ningún ser humano en el siglo XXI puede conducirse bajo el criterio de que las discrepancias políticas conduzcan a la enemistad personal. Leonel Fernández es un actor político y yo he tenido fundamentalmente discrepancias con él. ¿Por qué el ingeniero Volker que ataca tanto al Leonel Fernández intelectual? Porque veo que cada vez que hace una crítica siempre termina en el tema del intelectual. No, porque la gente está confundida a Volker intelectual, libros, poeta, historia, frente al científico, el instrumentalista, etc. No, pero yo tengo un respeto por la hoja de vida de Ramón. Es un erudito. No. Pero no estoy de acuerdo con la idea del intelectual que él quiere vender en aras de despojar a Leonel de eso. Es un ejercicio como estéril. Pero te voy a decir una cosa. Yo respeto mucho a Ramón, lo quiero mucho, es mi amigo. Pienso que tiene condiciones excepcionales, pero Ramón Fernández es un hombre que tiene herramientas. Y el que lo desconoce evidentemente tendrá sus razones. Pero el expresidente Fernández es una persona que tiene un peso específico. Te elabora los temas fundamentales, tiene dominio temático, además acumula experiencia. Tres veces presidente de la república. Es como yo venga aquí de Mezquino a no colocar los méritos que tiene Luis. Luis no será una persona con fascinación por temas intelectuales, pero Luis tiene las herramientas, tiene un dominio temático sobre los temas económicos y sociales y es trabajador. La generación de nosotros no puede reproducir los esquemas de la vieja forma de hacer la política. Lo que yo idearía como país es que la suma de todos esos talentos se coloque en una dirección para empujar el país de todos. Guido, gracias por esta nueva participación en políticamente sin dudas va a satisfacer no solo a las bases del PRM sino al resto de la sociedad dominicana. Pero, te repito, hacia el interno del PRM nadie se parece más a la dirección media y a la base del partido que este humilde ser humano. Vale. Vale.